Estéreo 100 100.1 Mi nombre es Aaron Vega, yo soy psicoterapeuta acá en la fundación. Me platicaba David que tienes una historia muy peculiar, que tú llegaste a la fundación incluso siendo menor de edad y has ido desarrollándote, son muchos años. ¿Cuántos años llevas ya colaborando con la fundación? Pues más, ya desde el 2002 yo entré acá. Efectivamente yo cuando quise ingresar acá, era menor de edad, tenía que tener una autorización de mis padres, no me la dieron. Cuando cumplí ya los 18 años, entonces regresé y empecé a trabajar acá. Ahora mis padres y mi familia han podido aprender más de VIH y ya no hay ningún tema en que yo colabore aquí. Sí, porque hay que entender que desde la época en donde se empezó a detectar, sobre todo con gente famosa, lo sabemos a través de nuestras transmisiones de tipo musical, Freddie Mercury, Magic Johnson en el deporte, muchas personalidades se infectaron con el virus de neurodeficiencia humana y se crearon una serie de estigmas y una serie de informaciones erróneas que desafortunadamente muchas personas, sobre todo también de cierta edad, siguen pensando. Que esto es una enfermedad exclusiva de la gente que pertenece a la comunidad homosexual, lésbica, etcétera, etcétera. Y también por supuesto que no te pasa porque es una cuestión de suerte, porque si tú eres una persona bien portada no te va a pasar y eso poco a poco afortunadamente se ha hecho a un lado y hoy sabemos que la infección está latente en cualquier momento, contacto sexual sin prevención. Pero la parte psicológica es fundamental. ¿Cuál es el tipo de información y cuál es el apoyo que se brinda aquí en la fundación? ¿A quién está dirigido y cómo se consigue? Bueno, es muy fácil. Solamente tienen que acudir a nuestras instalaciones o por redes sociales pedir alguna asesoría. Ahora las redes sociales pues es un camino para poder estar más cercanos con todos nuestros usuarios. Tenemos varias interrogantes desde Yucatán, desde el norte de la república. Y bueno, entonces puede ser por redes sociales o acudir aquí a calle 19 número 75 en la colonia San Pedro de los Pinos. Y hay que entender que el VIH ya tiene más de 30 años siendo una realidad mexicana. El primer caso fue en el 83, reconocido en el 85. Y bueno, la fundación desde el 87 que se constituyó, pues estamos aquí apoyando todos estos mitos, estas falsas cosas que todavía se mencionan sobre VIH. Creo médicamente se ha avanzado mucho en el tratamiento como tal. Pero mitos y todas estas ansiedades, estos prejuicios, eso sigue siendo vigente todavía y hay mucho que trabajar. Y bueno, para nosotros como psicólogos acá en la fundación, pues nuestro trabajo es hacer esa angustia que sea menor, que tenga un diferente desarrollo en la persona. Y sobre todo que la gente pueda vivir un duelo, vivir un reconocimiento, una nueva condición. Y bueno, que esto no está ser portador con una felicidad, ¿no? Como tal, como un buen devenir, con un buen desarrollo humano que la persona puede tener. Sí, porque a fin de cuentas la ciencia ha avanzado y ahora sí, definitivamente sigue siendo grave la infección por virus de inmunodeficiencia humana, pero ya no es tan dramático como antes, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos jóvenes que decían, ya tienes virus, te vas a morir. Y te vas a morir casi que mañana, ¿no? Y eso afortunadamente no es real. De hecho, se puede a través de los nuevos mecanismos de interacción con los medicamentos, etcétera. Se puede tener una calidad de vida extraordinaria, como lo vemos con muchas personas a lo largo y a lo ancho del planeta. Porque esto no solamente es una cuestión en México, ¿no? Siempre se pensaba que tú tenías la oportunidad de zafarte del problema, ¿sí? Porque en México éramos muy cuidadosos de nuestra moral, por ejemplo. Pero no es una cuestión de moral, no es una cuestión de creencias. Es una cuestión de fisiología, de cómo funciona el cuerpo y cómo funciona un virus. Específicamente un virus tan sencillo de ubicar como el virus de inmunodeficiencia humana, que es distinto al SIDA. Porque muchas personas creen que es lo mismo. Platícanos un poquito al respecto, dentro de tu función como psicólogo, ¿cuál es lo que le dejas clara a la persona cuando acude a ti? Te dice, oye, psicólogo, no entiendo por dónde le entro y qué sigue. Bueno, hay que entender que VIH es el virus como tal. Una de las consecuencias que el virus puede ocasionar, si este no es, no se encuentra sometido a tratamiento médico, es una fase de SIDA, ¿no? Cuando ya no tenemos defensas. Pero ahora estos tratamientos que tenemos actualmente, esto es prácticamente más de voluntad que no llegue a la situación. Los medicamentos pueden hacer que una persona sea indetectable, es decir, que tenga menos de 40 copias por mililitro de sangre. Lo cual le va a dar, como lo mencionabas, una excelente calidad de vida y podrá llevar y hacer su vida igual que todos. Perfecto, ahí está. Entonces, es muy sencillo simplemente llevar una llamada a través de las redes sociales. ¿Nos la repites, por favor? Sí, nuestro Facebook es Fundacida México y estamos por teléfono también, 55 15 79 13. Y ahí en nuestras redes sociales tenemos Instagram, nuestro WhatsApp y pues nos pueden contactar por ahí. Horarios y días de servicio. Estamos de lunes a viernes, prácticamente de 10 a 7. Los sábados cerramos un poco antes, como a las 3 de la tarde. Pero bueno, si nos mandan un mensaje o se requiere algo, nosotros hacemos guardia, sabemos la manera de poderlos atender lo más pronto posible, si no está dentro de ese horario. Perfecto, Aaron. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, seguiremos recurriendo a las instalaciones y platicando a los respecto de los servicios y todas las facilidades que tiene la Fundación de Lucha contra el SIDA aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Esto es el canal de YouTube de Estereo 100.1. Tocamos tus sentidos. Estereo 100.1 Estereo 100.1 Estereo 100.1 Estereo 100.1 Estereo 100.1 Estereo 100.1